Sería imposible que sin una despedida yo te aparte de mi mente y te vayas de mi vida Sería imposible que por ser indiferente y callar mis sentimientos te me pierdas de repente Sería imposible que yo viva sin tu amor Me olvidé de tus caricias y le habrá paso al dolor Y es imposible que no sienta tu calor Y te alejes para siempre, no te vayas por favor Seguro estoy que tú haces que mi alma siga viva Y hasta es posible, te lo juro, vida mía Que la locura sin tu amor vendrá mi vida Música Seguro estoy que tú haces que mi alma siga viva Y hasta es posible, te lo juro, vida mía Música Que la locura sin tu amor vendrá mi vida Música Música Seguro estoy que tú haces que mi alma siga viva Música 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 Gracias por ver el video.